Shani, 60 años en movimiento. ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer reencontrarnos en esta jornada de lunes 6 de noviembre, esperando que hayan tenido un lindo fin de semana, por suerte salió el sol, luego de algunos días de lluvia, hay conformidad por parte de los productores en el sur del país y la lluvia ha caído en las últimas horas, en los últimos días y ahora el sol, se necesita bastante sol para que exploten los campos, como se dice habitualmente. Vamos a hablar hoy con un productor de la Fomento de Colonia Suiza, que estuvo participando del Congreso de la Asamblea Anual de Comisión Nacional de Fomento Rural y también con Cristina Rebetria de la Fomento de Canelón Chico, temas que estuvieron sobre la mesa y que vamos a seguir analizando. Con Aramir Silva, integrante del Centro de Viticultores, vamos a hablar sobre esta planta de mosto que se ha hablado también en los últimos días y sobre lo que va a ser el reinicio de AFIDAJ, una gremial de productores de Juan y Co. Julio Cardoso, el doctor Julio Cardoso, presidente del Instituto Nacional de Colonización, plantea un tema o analiza un tema que fue planteado en la oportunidad de la Asamblea de Comisión Nacional de Fomento Rurales, que tiene que ver tierra para jóvenes, a solicitud lo que estaban justamente realizando en este sentido. Así comienza Agroinforme. Flor del Bañado Flor del Bañado llaman a esta polka en cortina y el nombre está bien puesto por Hermosa y Arisca. Ciego Guillermo solo, con tu acordeón, metido en el bañado, tu corazón. Caraguata y espino, todos cerrándose, pero a veces un mirlo, otro acordeón tal vez. ¡Vamos arriba, Cati! ¡Que viva el folclore! ¡Viva los majencitos queridos! ¡Meta y meta esa acordeón! Si Lucía en ese nido, de llaras y aperías, denle dedo a las teclas contra la soledad. Escritorio Dutra, 125 años, junto al productor agropecuario. Vamos a comenzar justamente con el desarrollo de la información agropecuaria. Gracias por los mensajes que continúan llegando al teléfono de producción a esta hora de la mañana. Sí, amanece más temprano, pero en esta jornada de lunes tenemos una máxima de 27 para hoy. Una 13 de máxima. Vamos a ver qué sucede. Y después vamos a tener... Se viene el verano, le cuento a José Luis, a usted que le gusta ir a la playa, a nuestro productor, que se prevé para la semana que viene, para el lunes 27, hoy. Y vamos a tener para el mañana martes 31 máxima. Así que, a usted que le gusta la sisita, prepara el mate. Y viene el atardecer, va a ser día soleado y de calor. Así que vaya aprontándose. Señores, un poquito de calor le hace bien a los campos también. Bien, vamos a hablar con Héctor Madera y con Cristina Revetria, dos integrantes de Comisión Nacional de Fomento Rural. Uno de Colonia Suiza, en el departamento de Colonia. Y también vamos a hablar con Cristina Revetria, del departamento de Canelones, de la zona de Canelón Chico. Estuvo muy lindo, lo disertante bien. Bueno, se tocaron temas importantes, yo la verdad soy nuevo en esto. Y bueno, vengo en representación de la Fomento y a dar una mano en lo que se pueda. ¿Qué necesitan los jóvenes para continuar trabajando en este sector? Y lo que se necesita es espacio. También que nos den confianza, que nos apoyen, que nos acompañen también, porque no solo es darnos el espacio y largarnos las manos. Y bueno, creo que escucharnos. Y estas cosas sí están buenas. Y te dan ganas de seguir y aportar y ayudar. Porque muchas veces se hacen cosas, se hacen talleres, te preguntan, pero después queda medio en la nada. Y bueno, está bueno estas oportunidades y que te den para adelante. Últimamente se ha hablado si hay renovación o no hay renovación para quedarse en el campo. Si están las condiciones, hay jóvenes para quedarse en el campo. Si están las condiciones, hay jóvenes, sí. La verdad que es difícil. Yo en mi caso, por ejemplo, estuvimos un año y pico para poder pasar la empresa a mi padre a nombre mío. Se nos hizo difícil. Y bueno, por eso es una de las cosas que también cuando hay una oportunidad de esta, tratamos de dar una mano y decir lo que nos pasó a nosotros, para tratar de mejorarlo para otras personas. La verdad que para mí fue muy difícil. Hubo momentos que me dieron ganas de dejar. Porque la verdad que no veíamos salida. Pero bueno, se pudo solucionar, pude seguir. Y bueno, conozco muchos jóvenes que están en esa situación. Y bueno, estaría bueno dar una mano desde ese lado. ¿Cuál es tu rubro? Yo soy lechero. Tenemos tambo y bueno, nos dedicamos a eso. Siempre fuimos queseros artesanales. Hasta hace un tiempo que dejamos la quesería y seguimos con el rubro de lechería. ¿Llovió algo? Poca cosa. Aquella zona, la verdad que viene siendo muy afectada por el tema de la sequía del verano. Y ahora llovió muy poco. Este fin de semana esperábamos buena lluvia. Llovieron nada más que 10, 15 milímetros en la zona. Y bueno, mucha gente ahí sembrando. Porque bueno, hay que hacer reservas de alguna manera. Pero la verdad que viene con mucha incertidumbre la cosa. ¿El chero fue una orientación en la quesería o no? No, no. Fuimos queseros. Toda una vida. La verdad que nos costó mucho dejarlo. Pero bueno, por un problema de salud de mi padre. Y bueno, que después iba a seguir yo. Y tal, precisábamos. Cuando estaba en mi familia, éramos tres que estábamos detrás del establecimiento. Después, bueno, con la enfermedad de padre quedé yo solo. Se me hizo un poco cuesta arriba. Y bueno, decidimos vender la leche. Y tal, que es un poco menos de trabajo. Y por ahora vamos a seguir en ese rubro. La verdad que un gusto, un lujo. Emocionada me voy porque hace mucho que no teníamos una asamblea tan concurrida. Y la verdad que, bueno, esto demuestra la fortaleza también. Digo, dentro de las debilidades, las fortalezas que tenemos, que de esto se trata también. Una organización, sea la de primer grado, sea la de segundo, sea la de tercero. Pero lo importante es la convocatoria y la participación. Y también todos los directores y toda la institucionalidad pública que nos acompañó en el cierre. Me parece que eso da una mirada muy buena hacia afuera. Hubo respuesta de todos los temas que se plantearon. Exactamente, exactamente. Y bueno, y a seguir trabajando, ¿no? Eso se sabe que, digo, que tenemos siempre la agenda. Y se nos vienen momentos también más complejos. Digo, terminamos un año, empezamos un año, digo, con un año electoral. Digo, que siempre también eso. Hay que ir acomodando el cuerpo porque nosotros sabemos que tenemos una línea. Que acá lo que nos interesa son los 108 años de la Comisión Nacional, los 17.500 productores familiares. Y eso, ese es el camino recto que tenemos. Pero sí tenemos que acomodar el cuerpo para poder trabajar en un año que va a ser complejo. Y lo que nos queda, lo que viene y lo que vendrá. Y con eso estamos convencidos de que es con lo que tenemos que trabajar. Si tuviera que remarcar el problema o la situación que más les preocupa al sector. Y bueno, yo creo que estamos frente a una situación muy compleja a través de la sequía, ¿no? Principalmente la zona sur. Lo hablo por la zona sur, lo que es Canelón, en Montevideo, San José. Yo qué sé, capaz que Florida un poco mejoró, pero lo que es de San José hacia el sur. Pero, digo, estamos en una situación, digo, las aguadas no se han terminado de llenar. Y es, y con suerte que llovieron 145 milímetros en agosto. En Canelones, ahí en la zona nuestra y en varias zonas que fue donde agarró poco de aguada. Pero el problema está bien complejo, bien complejo. ¿Qué consecuencias tiene para el productor de todo sentido? Y bueno, y el productor familiar, hortícola, hortifrutícola y hortícola, el problema es si no hay agua. Digo, porque podés preparar la tierra, podés hacer el esfuerzo de comprarte. Bien, estoy hablando bien del productor familiar hortícola, ¿no? Un rollo gotero, como para hacer una plantación que relativamente la pueda llevar una primavera, verano, otoño. Pero, si no hay agua, por eso, digo, también lo trabajamos mucho en la mesa, también lo transmitimos muchísimo al presidente nuestro, Fernando, que está en la mesa de Campo Unido, de que trabaje muchísimo en esto y que acá hay que hacer una política de estado de agua. Sí o sí una política de estado de agua. Vamos a hablar con un hombre también de Canelones, con un productor granjero, viticultor, integrante del Centro de Viticultores, con Aramir Silva. En algunos minutos nada más aquí en Agroinforme. ¡Gracias!